Este reclamo no tiene ningún tinte político partidario. Este reclamo es por el Hospital de Niños. Todos los jefes estamos muy angustiados por cómo viene el deterioro del Hospital de Niños, que viene desde hace más de 10 años. Yo soy la doctora Zulma Fernández, soy jefa de servicio de clínica médica. Nosotros venimos reclamando que el hospital no está bien. En este momento, yo estuve ayer, estoy desde las 8 de la mañana del día de ayer, le ponemos garra, corazón y alma, pero no damos más. Yo entregué una guardia con 28 pacientes internados, ya ni directamente sin lugar para el shock. Si en este momento mi compañero tiene que entrar a un paciente, no tengo lugar. Ya no sabemos con quién tenemos que hablar. Mi nombre es Bandín Karina, pertenezco al servicio de emergencias, soy la jefa de guardia de los días miércoles. Este deterioro viene ocurriendo a través de los años, pero ha sido muy pronunciado en este último año y medio. Era un hospital que tenía más de 350 camas, hoy estamos alrededor de 200. Se hacían más de 350.000 consultas, el año pasado se hicieron 200.000, y de unos 15.000 egresos, hoy hay menos de 10.000. Mi nombre es Federico Pérez, yo soy jefe de servicio de internación, de clínica Internación General. Es una crónica de una muerte anunciada, lo venimos pidiendo, gritando, marchando, se hizo de todo, se hicieron notas, se habló de dirección, porque esto va más allá, esto es un sistema que se viene cayendo. Yo lo único que digo, y lo me han visto en otros lados, y lo reclamo, y tenemos la camiseta y el Ludovica pegado en el alma. Nosotros somos médicos que nos formamos acá años, somos todos profesionales de más de 20 años trabajando. Todos hemos tenido un hijo, un primo, sin ir más lejos al martes, yo la traje a mi hija acá, y ya no sé con quién hay que hablar, qué más tenemos que hacer, no damos más. Yo no quiero ser cómplice de un Estado que no está respondiendo, y que a un paciente no le podamos dar la atención. Acá las puertas están abiertas, en este momento tengo pacientes con obras sociales de distintas prepagas, con idiomas, sin obra social, a todos se les abre la puerta. Anualmente cada vez peor estamos, pero estamos viendo que en este último año la caída es al abismo. Nosotros...